¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Pues aquí andamos, eh. Muchas gracias una vez más por acompañarme en estos fáciles cortos y divertidos videos tutoriales que hacemos por y para ti. Y por y para esa pedazo de comunidad que poco a poco vamos aumentando en el canal de Youtube, eh. Claro. Muchas gracias a vosotras, a vosotros, a esos profesores, a esos alumnos de FP, eh. Compañeros de trabajo que nos apoyan también mucho y le dan a like y a reproducir los videos, eh. Muchas gracias por estar ahí. Mira donde nos encontramos. Vaya sitio, eh. Muy desértico. ¿Has visto qué matorrales? ¿Has visto qué retamas? Con esa retamas apagaba yo los fuegos, David, cuando estaba en el monte de limpieza, eh. Las cortaba y apagaba los fuegos. Una auténtica pasada. Fíjate todo alrededor que tenemos. Muchos valles, muchas moviditas, eh. Muchos terrenos ya un poco olvidados por la gente aquí. Y mira, mira que increíble fortaleza ahí que parece un cuartel de estos militares, eh. Como una especie de tiendas de campaña ahí donde los militares hacen sus expediciones y sus movidas, eh. Claro, maniobra se llama. Pero no es eso, eh. No es eso. Realmente, fíjate aquí, es un yacimiento paleontológico, eh. Y estamos en Fonelas, muy cerca de Guadix, en un sitio especial que hace millones de años hubo aquí los primeros marimíferos. David, poblaron aquí la península. ¿Quieres que vayamos para allá y te vaya contando algunos detallillos, eh? Venga. Venga, vente conmigo. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Venga. Venga, venga, venga. Ya está dentro de la estación, de la estación paleontológica del valle del río Fard de David. Un río que en su momento tuvo muchísima afluencia de agua Era muy caudaloso, de hecho todavía continúa con bastante agua Una auténtica pasada, a ver Fíjate lo que pone, yacimiento paleontológico de fonelas P1 Pocillo 1, 2.0 millones de años de antigüedad Para ya toquecito más de redes sociales le ha dado en el nombre 2.0 millones de años, qué cosa más curiosa Se nota que íbamos a hacer aquí nosotros algo con el 2.0 Claro que sí Mira, zona de reserva geológica, ¿eh? Y luego ya los logotipos del ministerio porque ha invertido aquí mucho dinero Fíjate, este yacimiento fue descubierto en el año 2000 Por un compañero de aquí del pueblo que se llama Gilberto, ¿sabes? Estaría por aquí, por estos mantes bajos, ¿sabes? Con su azahilla o cazando algún conejillo que otro Y se dio cuenta que había un pedazo de hueso a sus pies alucinante Y claro, se pensó que podía ser de animales un poquito ya extinguidos incluso, ¿eh? Claro Total, que se lo comunicó al pueblo, al ayuntamiento El ayuntamiento se puso en contacto con Alfonso Arribas Que será el que, vamos, estaría emocionadísimo que pudiera hacerle una pequeña entrevista Para que me explique realmente el yacimiento, ¿eh? Seguro que se dejó, ¿eh? Y todas las anécdotas que ha ocurrido hasta el día de hoy En el 2014 lo que ha pasado Bueno, y sabéis que nosotros vamos a hacer una instalación de proyectores Con sus audios correspondientes Alucinante, ¿eh? Que quiero enseñarte arriba, ¿eh? En ese pedazo de campamento Base ya prácticamente que se han creado, ¿eh? Muy bien Vámonos para arriba, David Venga, vamos Vaya aerogenerador Con unas plaquitas solares ahí abajo Cómo me gusta este sitio, David Es autosuficiente, claro Y ecológico Evidentemente aquí no llega ninguna red eléctrica Entonces han tenido que hacer una instalación completamente independiente Y disolverse los problemas energéticos Pues con estas increíbles energías que tenemos Porque mira qué vintecillo corre, ¿eh? ¿Has visto el aerogenerador? Se mueve para todos los sitios Cogiendo la máxima velocidad del viento Claro Mira qué cerquita ya aquí, ¿eh? Mira todo de estructura con vinilo Mira todo rotulado, qué pasada Me ha impresionado un rinoceronte El primero, creo ver por allí Una cabra montesa Unas hienas Las hienas creo que tienen que ver mucho con este yacimiento alqueológico Luego nos lo dirá Alfonso a ver qué temita ha ocurrido con la hiena Y por qué está esto aquí Un elefante, un diente de sable Dios, eso quiero verlo yo Mira, es una especie de jabalí Y ahí pues no sé si es un ciervo Bueno, son especies que han evolucionado Mira un zorrillo también Va por allí Ha evolucionado con el tiempo Ya te digo, dos millones de años Fauna ibérica hace dos millones de años Y ya tenemos aquí en el centro La furgoneta preparada Para ir sacando todos los materiales David, que nos queda aquí un pedazo de trabajo Alucinante que desarrolla Por lo visto hay que proyectar Con dos proyectores Y sus altavoces correspondientes En dos pantallas que nos han puesto Y conforme venga la ruta guiada Que por lo visto van a ser de unas 25 personas Se va a proyectar en esas pantallas Temitas que tienen preparados Del yacimiento y un poquito de historia Y además hay mucho equipo de gente Trabajando también Hay una pila de gente Imagínate, en el 2000 que se descubrió Esto estaba así, sin nada Prácticamente mira que terreno de Monte Bajo Sin prácticamente vida Y ahora mira las personas Lo que llegan a ser capaz de hacer Estructuras increíbles Para dar cultura David Y fomentar los valores de la tierra Encima los valores de nuestro pueblo De nuestra ciudad Guadí Y el pueblo de Fonela Alucinante ¿Quieres que pasemos dentro Y lo veamos todo el proceso de instalación O lo que podamos enseñar Porque madre mía Hay que trabajar mucho en hierro David Venga, vamos También veas como me has pillado Eso avisa hombre Antes de grabar Mira como estoy aquí agarrado Con máxima seguridad Venga Mira que altura Mi guantecito antiestático Que bueno Mi casco Para trabajar con seguridad y protección Venga No veas lo que llevo ya avanzado En esta instalación del primer proyector Fíjate la pantalla Fíjate la caja antivandálica Que hemos colgado ya Con una sujeción de rajes Al nervio de la estructura esta David No veas como me he puesto ahí Que barbaridad Con el taladro y la broca Y hierro A taladrar Para poder pasar los pasantes Alucinante Venga Mira la instalación que llevamos Y te quería enseñar Ya que me has pillado así Sin decir nada Te quería enseñar Como estamos instalando Estas grapillas Estas grapillas metálicas Que no sé si las has visto en alguna ocasión Te resuelve muchos problemitas En estas estructuras Claro David De auténtico hierro Venga Mira que perfiles tenemos Pues la grapa se compone De una cosa muy simple Lo que es El brazo que agarra O O la circunferencia Donde va a ir metido el tubo Y aquí una especie de U Fíjate la U Con unas esquinitas Que van a sujetar al hierro Muy bien Mira como se queda Mira que simple La presenta ahí un poco Y le da un golpecito con el martillo Así mira Y ya la tienes Ya la tienes ahí sujeta de por vida Y así puedes seguir Grapando el tubo Que es un tubo de aceroflex En el cual hemos metido la instalación David La instalación de los proyectores Iluminación O sea iluminación La La tensión de los altavoces Con el hilo musical Muy bien Que pedazo de instalación Que pedazo de alturas Que pedazo de vistas Y mira la estructura Internamente David Esto solo se puede crear Por personas Que pasaba Personas Con mucha gana Y con mucha buena intención Porque donde está la intención Está El que Está la actitud La actividad El desarrollo Y donde hay desarrollo Actividad Actitud Hay David Energía Y muy positiva Voy a seguir con el proceso Voy a A pillar Todos estos cablecitos Sí Que ya Has visto como se conectan Cajitas de empalme ¿No? Por supuesto Si no lo recuerdas Pincha en este enlace Venga Que te irá a por él Y ahora te resumo brevemente Estamos muy Muy Justos de tiempo Puesto que nos han pedido Un plazo de entrega Inmediato Prácticamente Y estoy aquí dándole a las manos Que duelen David Venga Duelen Pero duelen con alegría Vamos ¿O no es? Dime, dime Y si quieres Dime lo que hay por aquí ¿Qué es lo que hay aquí? Ahí hay un perfil de corte ¿Verdad? Que no te he dicho nada Un perfil de corte Una piedra En la cual Hay restos De huellas De animales De más de dos millones de años Hay restos Como de moluscos Y de movidillas Cangrejillos de río Cangrejillos ahí Fósiles ahí Incluso Así como Huellas de la hiena De arañacillos ¿No? ¿Qué pasará ahí Con la hiena? Yo creo que ese es un depósito Donde Según me he documentado Antes de venir a esta instalación Porque sabes que Cuando vas a este tipo de sitios Me gusta Documentarme bien De De todo lo que ocurre Evidentemente Para implicarme más Con el entorno Y ahí Justamente ahí Las hienas Se traían Los restos de Ya sabes Que son carroñeras Sí De depredadores De muertos Ya prácticamente moribundos Mayores de 5 kilos Lo arrastraban Justamente ahí Eso es como una especie De cementerio Donde Arrastraban Las hienas Todos los cadáveres Y ahí lo dejaban De las presas Y las madrigueras De las hienas Las tenían por aquí Con sus cachorrillos Alimentadas De 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 esos cuerpos Ya prácticamente Muertos En putrefacción En putrefacción Pues su hija Y poder seguir Con la especie De hecho hienas Aunque se Han evolucionado No se han extinguido Ni mucho menos Claro que sí Fíjate que animalillo Más interesante Es Con los gritillos Esos de Incluso ahí Hay una especie De De Esqueleto ¿Verdad? Que no Ni siquiera Lo han sacado Para que se vea En el yacimiento En la pasarela Porque aquí la veis Con el proyector Un pedazo de proyector Epson Que tenemos ahí En el suelo Mira Mira que pepinito ¿Sabes? Que abarida Hemos sacado de la caja Para meterlo ahora En la caja antivandálica Que hemos fabricado Exclusivamente Para esto Y Y claro No vea Lo que se va a proyectar Se van a proyectar Una película Sobre todo Referente A lo que hubo Aquí en la historia ¿Viste? Y ahí Como una cara Me da la sensación Que es como un cocodrilo ¿No? No, yo creo que Mejor que me lo explique Alfonso Arribas Que es El auténtico paleontólogo De aquí De yacimiento arqueológico De Fonela Que espero verlo Lo he estado viendo Por ahí de paso Nada más verlo Le he pegado un abrazo He intentado Conversar con él Brevemente De todo el tema De la instalación Que lleva todo el proceso Y la verdad Me ha emocionado ¿Sabes? Un tío Con mucho Mucha Mucha mente Mucho amor por su trabajo Mucho amor Y mucha gana Venga Venga David Y eso se transmite Claro que sí Voy a seguir David Voy a seguir Que no quiero que se me haga tarde Y tengo que cumplir Con Alfonso Arribas Que es para mí Para quitarse el sombrero Venga Onoel Vamos Trabala ya Poniendo la grapilla ¿Sabes? La grapilla metálica Para abrazar el tubo Le iba a poner una privilla Pero ahora que he podido Montarme este invento Y agarrarme aquí a la viga Ya llegaba de sobra Entonces digo Voy a poner una grapilla Especiales metálicas Porque este tubo es de acero De acero flex Sí Se llama acero flex Flexible Mira que bien queda así De acero tubito Vamos a sellar ahora El agujero bien Muy bien Y vamos a poner El proyector que estoy deseando Ponerlo Y proyectar ahí Ahí en ese pedazo de pantalla Venga Onoel Con el proyector Epson Lo espero Que pasada Luego nos toca unos tomas abajo Venga Venga Vamos Pásame la caja La caja de proyector Venga dame A la me la ve A meterlo Hombre Que esto es una barbaridad Venga vamos Échame la mano Anda por favor Venga Que no quiero que se me caiga Absolutamente nada Ahí va Ahí Cuidado Y voy posicionándolo Venga Ahora lo coloco bien Venga Mira que cajita Antivandálica Aquí nos han preparado Date cuenta El herrero El herrero de De churriana ¿Sabes? De armilla No me digas Morilla se llama No me digas Morilla Sí No me digas Es rojería morilla Ahora ya aquí Con ella puesto Lo voy a La voy a posicionar Muy bien Mira como entra ¿Ves? Que barbaridad Vaya pedazo De equipo Mira que trasera tiene ¿Eh? Aquí para manejarlo manualmente Qué cantidad de puertos Escuche que Aquí un service Que no sé todavía exactamente Para lo que es Actualizando Entradas De LAN Internet HDMI DisplayPort Que pasada Salía audio Para conectar con el ordenador La salida aquí En plan BNC Escuche RS232 ¿De qué te suena a ti? ¿De qué te suena a ti? Este Este Conector Audio Audio Aquí es justamente Donde vamos a conectar Estos cablecillos Mira que alargadera Me he preparado de cuatro Para que no me falte Porque aquí va un Multimedia puesto Y los conectores de audio Los conectores de audio Ahora con el cable Van a salir de aquí De esta salida Y los conecto directamente A estas dos clavijitas ¿Eh? Muy bien Mira que más cosillas Estrada de vídeo y audio Ahí va Y aquí la corriente Y aquí una especie de De candado ahí Imagino Ahora tendré que leer De seguridad De seguridad Bueno David Muy bien Voy a conectarlo ya Que quiero ver esto Como proyectan ese pedazo de pantalla Venga vamos Manuel ¿Qué suena a este ya David? Muy bien Manuel Asómate He interconectado El proyector Epson Con HDMI Si te fijas Aquí Que es un disco duro Multimedia En el cual Van a introducir Toda la información De la proyección Mira Muy bien Ya tenemos proyección Bastante cuadrada Fíjate Que me varia Automáticamente Pues he hecho nada más Que conectar La fuente de alimentación Del multimedia Corriente Hemos preparado Cuatro enchufes Por si En algún momento Quieren ampliar Pues que sobren dos Fíjate Este mogollón de cables Que está aquí cogido Desde el equipo Para darle alimentación Al equipo Y por último El cable que te había Estaba hablando Que era La salida Del mini jack Ya con RCA Y luego con esto Ya los altavoces Que vamos Mira Uno aquí Y el otro Y el otro en el otro lado Justamente a la misma distancia Pilladas con cinta Perforada Tanto arriba Como abajo Para evitar las vibraciones Y el detalle Del metaquilato Por si En un momento dado Llovieran Puede que se resbalase Como en plan tejadillo El agua Muy bien Para proteger también Las conexiones Y el polvo Porque aquí hay Bastante polvo Muy bien Vamos a regularlo Y me he dado cuenta De una cosa muy guapa Ya Mira Fíjate Aquí tengo Aquí tengo Una palanquita redonda Que gira Como mi Mi potenciómetro ¿Sabes? Mi Polímetro Que hago Clic 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 Con esto aquí Igual En la parte delantera Muy bien Y mira Si voy a un lado Fíjate lo que hace La pantalla Espérate que se me está yendo Para arriba Gira hacia un lado O hacia otro ¿Has visto como está bajando? Sí Eso lo regulo yo Ahí en el centro ¿Onda? Y también me gira Hacia la derecha O hacia la izquierda Qué barbaridad ¿Qué te parece ahí Encuadrada? Me encanta Voy a coger ahora el mando Y te sigo dando Un toquecito Venga Y el multimedia Quiero el mando del multimedia Pásalo Venga Échame una manilla Con los títulos Venga ¿Qué hacemos aquí? Seleccionamos la hora ¿Verdad? Le damos a Yes Yo mirando la pantalla Y tengo aquí el infrarrojo A ver Tiempo y día ¿Verdad? Pues estamos En 2014 ¿Qué día estamos, David? Dime ¿Qué día? Vamos aquí pasando Bueno Estamos aquí pasando No sabes el día que estamos Vamos a pasar aquí El 2014 Sí Ahí va Pero si estamos a día 12 Claro Pero si es que hoy día 12 12 de febrero Venga Qué alegría me da este día, David Mucha alegría Una luz clara Vio la luz Vio la vida Venga Venga Pues vámonos por aquí Le damos OK Si ya tenía la configurada ahora Directamente ¿Eh? Qué pasada Muy bien Qué día que diga Le damos a aceptar Finish Finish OK ¿La hora también? ¿Será la hora? Sí Es la hora también, David Vamos a seguir pasando entonces Venga Return Menú Exit Pues ya está Menú Exit ¿Verdad? Pues al menú le doy aquí Muy bien Autocomputer Aquí no señal Y aquí le voy a dar al menú Para ver David El setín Y el Quiero coger La configuración Evidentemente Del El disco de tu multimedia Para poder interpretar mejor Todo el menú Aquí tuve algo de idioma No, ¿verdad? Yo tampoco Ahí Imagen Setín El lenguaje Ahí El extender Lenguaje Abajo La última acción Perfecto Lenguaje Le damos aquí a OK Español Es que estos tipos de equipos No se tienen todos los días Ya la ha configurado Le doy al menú Salir Perfecto Y ya lo tengo Si le doy otra vez al menú Ya, hombre Extendida Ajustes Ahora sí Red Información Restablecer Vale En imagen No me deja configurar nada En señal Ajustes automáticos Le tengo que dar la entrada Ajustes Geometría Ahí luego le daremos un toquecito ¿Vale? Voy a poner a ver si me detecta el multimedia Accedemos On Se activa el pilotillo azul Y ahora mismo Se supone que tiene que coger el proyector La imagen Fíjate Ya directamente Al estar conectado por HDMI Tenemos ya La misma La visión del multimedia Ahí Muy bien Ahí lo tengo Archivo Dispositivo aceptado Vamos a darle aquí al menú Al menú Para ver Qué archivitos tenemos Película Ahí va Quiero ver Local El disco duro Mira Ya tengo ahí unas presentaciones Presentaciones Fauna Dios Ese tiene que estar espectacular Desde luego que sí Vamos a ver Vamos a ver qué tal A ver si con este cable y la salida Empezamos a escuchar los altavoces Ahí tiene que haber una tormenta Todavía Tenemos todo con donde están los altavoces A ver A subir el volumen A ver ¿El volumen de qué? Sí, está abajo El del multimedia Ah, de verdad Espérate Vamos a pegarle aquí una subida de volumen No, está a 10 Ahí Dios Qué musiquilla Me está recordando a ese toque de piano En la escuela experimental de música ¿Te acuerdas? Sí, señor Dios Como siempre te digo Tienes que disfrutar plenamente de las instalaciones Y un minuto de meditación Viene bien Además aquí agarrado Fíjate con qué instrumental Con qué protección Pero Al realizar la instalación hay que disfrutar de esta musiquita Y de ese audio De este audio Y de esta visión en HDMI 1080 píxeles por línea Venga Escucha, escucha Altavoces Ah, perdón Le he dado aquí Le he dado aquí a seguir Le voy a dar Ahí, a empezar de nuevo Altavoces Vaya tormentita, ¿eh? Sí, sí, sí Mírala Altavoces de 100 vatios Reales unos 80 vatios Una pasada Venga Mira Alfonso Arriba Es el que tengo que entrevistar ahora Una pasada Sí, sí, sí Mira qué visión Está llena Vamos a intentar darle la máxima amplitud ¿Te parece? Muy bien A ver si cogemos la configuración del equipo Y le damos la máxima amplitud Para aprovechar El cacho de pantalla Que han instalado aquí ¿Te parece? Venga Manuel Le voy a dar un stop Y vemos la configuración del equipo Venga Manuel Vamos Porque ya está todo funcionando Claro Venga Manuel Que ya estamos terminando Ya terminando Mira qué ajuste le he dado a la pantalla Al máximo Madre mía Incluso con los focos LED Que estamos mirando a la misma pantalla Se ve bastante nítido y bastante bien Muy bien Déjame que me baje y te digo unas cosillas Bueno, quería hablar con Alfonso Rivas Para que me dé unos toquecitos De paleontología total Venga Y te enseño los tomas Que las hemos instalado abajo también Venga, vamos a ver cosita ¿Te ha gustado? Oh A ver los dos altavoces Centro, el proyector, la caja Maravilloso Manuel Sí Requiere una buena caja Porque el material es muy importante Venga Vamos también Vamos, Manuel Se nos ha hecho de noche, sí Pero ya tenemos terminada la instalación Venga, Manuel Muy parecida a la de arriba Fíjate Dos altavoces de 100 vatios Reales a unos 80 vatios Con muy parecida a la sujeción que hemos hecho Lo que pasa es que la hemos anclado a la viga ¿No fijas? Con cinta perforada Cajitas estanca Y aquí hemos usado PVC Muy bien Porque quedaba más estético con la viga, ¿sabes? Sí El mismo color y quedaba bastante lejos Mira qué cajita más interesante para el proyector Aquí van unos tomas Acuérdate, Aitor Lo que me decías por Twitter Aquí van unos tomas Sí, de esos de los que te gustan a ti mucho Venga, Manuel El mandito aquí Y fíjate por dónde he dejado El simbolito del infrarrojo Para poder interconectarme con el multimedia Muy bien Dentro va el aparato El proyector Y un multimedia Que por eso está escuchando esta musiquilla tan interesante Fantástico, Manuel Y con una visión en HDMI Fíjate en la pantalla En HDMI Con bastante calidad Desde luego Pues como siempre De verdad, de corazón Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo videotutorial Un abrazo Y sabes lo que tienes que hacer Que bueno es Pues desde aquí, desde Fonelas Desde Guadix Desde este increíble yacimiento arqueológico Paleontológico Paleontológico a su vez Porque hay una cantidad de restos animales Y debido a... Porque las hienas hacían su función, eh Se traían esos cadáveres aquí Y dejaban aquí para comer las cuevecillas Sus cachorrillos, eh Muy bien Vente con tus amigos Con tu... Pareja Familia Invítala aquí cuando lo inauguren Que me han comentado Alfonso Rívez Que ha estado muy liado Y no ha podido hacer una entrevista así personal Cuando lleguemos otra vez A hacer esta visita Vente con tu... Con tu pareja Dale una vueltecita Y disfruta de... De tu tierra, David De Granada De Guadix De Fonelas Claro que sí Porque aquí hay un gran yacimiento Muy importante A nivel euroasiático, eh Claro que sí Una auténtica pasada Disfruta de él Disfruta de las instalaciones Con seguridad Como siempre hablamos Tus guantecitos Casco Arnés Etcétera Y... ¿Qué es lo que tienes que hacer, David? Manuel ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comprar torta chicharrones Comprar... Esa es la que nos vamos a comer ahora Claro que sí ¡Vamos! 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 Fíjate en la pantalla, David Fíjate en la pantalla Vaya proyección, eh Mira la llena Por donde van Circulando Vente para acá Para Semana Santa Y disfruta de Un buen paseo por aquí Por la historia Y por el valor de esta tierra, eh Venga Venga, David Vamos a ver la luna afuera Vamos Poniéndole los temas A la escalera, David Venga, va Sonriente Me voy Muy, muy Contento De esta instalación Hemos trabajado Sobre un material Bastante complicado Que es el hielo Que no lo La dificultad se incrementa Trabajar con materiales Muy resistentes Pues tienes que usar Unas buenas brocas Y unas buenas herramientas Radial para hacer perforaciones Tornillos pasantes Y una pila de materiales Que no sueles trabajar En una obra típica, ¿sabes? En una casa Claro Es una auténtica instalación Y artesanal prácticamente De pura mecanización De pura mecanización, eh Con tornillería Y herrajes específicos Para Para el anclaje Para un anclaje festivo Muy bien Mira que luna Nos hemos encontrado Vamos a salir En este pedazo de día Qué barbaridad Terminamos en plazo Como te decía Nos dijeron que el jueves Era el último día Y hoy mira A miércoles por la noche Después de dos días Muy intensos Hemos terminado bien La instalación Claro Es una pena Que Alfonso Pues no nos haya concedido Esa pequeña entrevista Pero nos ha prometido Que en cuanto Cuanto Este El yacimiento Ya Funcionando Y abierto Según tengo entendido De Semana Santa Sí Nos va a hacer Nos va A A A conceder Una entrevista Exclusiva ¿Sabes? De Pues de su Yacimiento Tengo un montón De preguntas Que hacerle Ya verá Un montón De preguntas Porque Un gran amante De De los huesos De la vida Imagínate Cómo tiene que ser En la vida real Se llama A cosas De hace Dos millones De años Y estudia Sobre eso Es su pasión Sí En la vida real De ser Vamos De tener La admiración Sobre él Desde luego Que sí Ya tengo Las escaleras Fijas Para Para dar Una partida A Granada A Domolestra A la oficina Segura A ver Venga Emocionado Motivado Para seguir aquí Un día más Contigo Que se oiga Y vibre En todo En toda La corteza terrestre En este pedazo Yacimiento De huesos De hace más De dos millones De años Esta humilde Energía David Que se oiga Y vibre ¿Vale? Vamos Genere Descansá Porque ha sido Un día impresionante Desde luego Me voy a casar Venga Adiós Nos vemos en el próximo Venga Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa